las dos opciones que podemos manejar en esta situación tan crítica es una que uno de los dos que está cuidando al crawler pues salga para afuera y lance granadas y destruya mi turbina entonces de esa forma yo podría coger otra e ir al puente y poner mi turbina en la lámpara que nos toca bien la otra opción es que si no puedo destruirla y yo no puedo coger mi turbina pues que abra un portal o bueno estar abierto a mi portal que salta a mi portal y que venga hacia el puente yo le cubriré en caso de que pase cualquier cosa y de esa forma haremos el trofeo sin ningún problema entonces cualquiera de las dos opciones me sirve bien destruye mi turbina y yo cojo otra o bien salta por el pórtice que se debió de haber quedado ahí y viene hacia aquí así que estoy hablando con Muti para ver si él o el otro compañero hacen una de estas dos estrategias bien parece que no hay comunicación con el otro compañero que sigue sin haber comunicación con él entonces como Muti está distrayendo al zombie y no lo puede dejar ya que de paso que se moriría también mataría al otro compañero que parece que se quedó quieto ahí entonces vamos a ver que hacemos si Muti se arriesga a salir y echarse para acá o si esperamos a que se desaparezca mi turbina joder me acaba de decir Muti que se le murió el bicho se le acaba de morir el Krauner cuando intentaba venir hacia mi turbina para bien intentarla destruir o lanzarse joder ahora sí que ya la hemos hecho buena y ya que yo estoy aquí solo y me gargoy está solo y los otros pobres están ahí y sería uno ya que Bruno le podrá ayudar pero poco ya que no tiene armas prácticamente podría ayudarlo a distraer un poco a los zombies pero no tiene armas para ayudar bueno vamos a esperar a ver si tenemos suerte y cada uno puede sobrevivir por su lado esperemos que no vayan a caer ninguno de los cuatro bien por ahora va bien la cosa hemos conseguido tener baja instantánea así que por ahora nos podremos defender incluso Bruno también se podrá defender a cuchillazo o a balazo ahora sí ya se complicó un poco la cosa bueno se está poniendo un poco negra la cosa y no la voy a cagar ya que he sido yo el que la jodido pues si tenemos que morir pues tengo que ser el último que muera por lo menos para quedarme con la conciencia tranquila de que no he sido yo que aún así no me quedaría con la conciencia tranquila ya que por mi culpa le hemos caído joder no me digas y Megaboy ha caído él es el más bueno de nosotros así que ha sido una sorpresa que ha caído ya que como os digo es el mejor de nosotros cuatro y por allá también ha caído estaré viviendo a alguien parece que lo logró curar bien por lo menos quedamos tres todavía todavía hay arreglo para esta cosa máxima munición bien otra vez no joder ahora sí ya ahora sí ya pasó a ser negra pero negra negra la cosa están heridos los tres yo aquí solo y me van a venir todos los y todo por no por no tener experiencia en abrir portales y no haber cogido la turbina bueno aquí lo que toca es rezar y que logre sobrevivir y pasar de ronda para poder sobrevivirle a los compañeros a pesar de que mis compañeros se compraron la la lápida pues no la van a poder usar ya que si sobrevivo y revivo en ellos pues la lápida aparecerá en la torre de Babel y aquí y ellos en cambio aparecerán aquí por lo que no podrán ir a coger la torre de Babel bueno ahora sí que ya estoy tenso ya que cualquier cualquiera fallo cualquier otro fallo que haga ahora sí ya va a ser mortal y ahí sí que la acabó totalmente miércoles joder bicho cabrón joder mierda me vine para acá joder ahora me coge el bicho en la cabeza y ahora sí me remata los bichos yo que suerte joder voy a dar un respiro que hemos conseguido salvarla le conseguimos librar en el último momento vamos viendo para los lados mientras disparamos vamos para los lados no vaya a ser que alguno nos nos piche por sorpresa ahí mientras estamos disparando ah que alivio conseguimos sobrevivir bien pero bueno conseguimos sobrevivir pasamos de ronda claro hasta ahora muy bonito pero ahora viene lo difícil ellos no tienen armas no se pueden defender y ahora que hacemos en este caso ya extremo siempre estamos de caso extremo en escaso extremo que haremos pues en este caso hay dos opciones salir corriendo dos hacia la una farola y dos hacia la otra farola intentar sobrevivir y ponerla con la última vida y sobrevivir y que se haga el trofeo torero de Babel o la otra intentan quedarnos los cuatro aquí matar a todos los que podamos dejamos uno o dos y ahí si van dos payados para acá lo bueno es que yo tengo esta arma y si los otros me ayudan pues podemos conseguirlo matar a los demás y dejar poco y hacerlo más tranquilo pero como vemos otro error que hemos hecho bueno en este hemos hecho bastantes errores tontos lo podíamos de haber hecho fácil la torre Babel y no lo hemos complicado nosotros la vida en este caso como vemos había dos estrategias y cada uno ha cogido la estrategia diferente yo por un lado he cogido con Muti la estrategia quedarnos e intentar acabar con los bichos para estar más tranquilos por el otro lado Bruno y Megaboy han escogido la otra estrategia de ir corriendo hacia la gasolinera y pensaban que ellos también íbamos nosotros corriendo hacia el puente y íbamos a poner la farola pues no ha sido así y Megaboy me está diciendo que ya lo ponga que ya lo ponga y yo le digo que todavía no estamos allá que estamos intentando acabar al otro bicho y que ya vamos que aguanten pero me dice que está rodeado es que yo también digo y si vamos para allá pues nos van a matar pero bueno ya que ellos ya están a punto de morir y después del esfuerzo que han hecho para llegar allá con vida pues vamos a darle para allá vamos corriendo y yo voy como yo no pude coger la turbina encima el doble el doble peligro y lo y lo doble negro que tenemos es que tiene que vivir Muti porque él tiene la turbina entonces yo soy su guardaespalda no puedo dejar que caiga Muti joder miércoles nos hemos demorado mucho en coger la misma estrategia joder si hubiéramos venido más adelante tal vez lo hubiéramos conseguido hemos esperado demasiado a coger la misma estrategia y a caída en megavoy el que tenía allá la estrategia el que tenía allá la turbina bueno no queda más remedio que regresarse yo y Muti intentaba pasar la ronda porque ya ni de coña vamos a llegar allá a salvarnos y si nos quedamos en el puente seguramente nos matarán así que hacer como en la torre de Babel cuando estamos por afuera y comenzamos de nuevo la ronda regresando en este caso vamos a regresar a la estación del autobús donde pase la otra ronda yo solo y vamos a pasar yo y Muti ahí por suerte Muti se ha comprado esa arma bueno es una hoja lata vaya mierda de arma también pero bueno algo ayudará peor es nada peor es ir a cuchillo por lo menos tiene un arma aunque sea una mierda bien en esta ocasión le estoy diciendo a Muti que él que él cierre las ventanas yo voy matando a los bichos que vea por las ventanas y que él vaya cerrando los huecos no vaya a ser que nos dejemos un hueco y nos vaya a comenzar a entrar los bichos por ahí de dos en dos de tres en tres y ya estamos cerca aquí nos bajamos ok listo por fin hemos llegado hasta aquí bien ahora solo queda joder no le vaya a quedar no le vaya a quedar yo que suerte avance a salir de ahí joder Muti no Muti para que entraste de adentro bueno ni modo tendrá que esperar a ser Muti a ver si puedo reanimarlo después de matar un par de bichos si no ya pues tendré que con el dolor del alma dejarlo morir y pasarme la ronda no puedo arriesgarme ahora vamos a ver si lo curamos mire coña intenté lo siento Muti pero bueno ya era el último y por suerte ya pasamos de ronda bien bien cojan todas sus turbinas y a correr joder mierda el bicho eléctrico Maxis de nuevo mierda vamos a avanzar una pena vamos a ver si se larga ya que suerte por suerte todavía tenía la pen y pudimos reaccionar rápidamente yo como fue eso que nos apareció nuevamente Maxis yo eso si estuvo extraño por suerte tenía la pen no había muerto ninguno de los que si hubiera sido otro que tenía la pen y hubiera muerto pues ahora si le hubiéramos quedado ahora si optamos por la estrategia de correr cada uno para su lado pero podéis hacer la otra quedaros juntos y intentar matar a los bichos y después tiros así que corre corre Mutti bueno mi trabajo va a ser despejarle cubrirle e intentar que Mutti logre hacer el trofeo luego voy a poner la farola y logre hacer el trofeo bueno me viene de perlas de este puño como podéis ver que paso joder ya creo que nos paso la ronda anterior que ya hirieron a alguien y otra vez nos va a tocar regresarnos y estar así bueno si no logramos pasar en esta ronda y tenemos la chora de lograr pasar la siguiente ronda ya nos quedaremos de una otra y intentaremos la otra de quedarnos matar bichos y después venir por suerte no ha sido y me agarré y me agarré y todavía sigue vivo dice que todavía sigue vivo y que está siendo perseguido por un montón de zombies así que que nos demos prisa en poner la turuna en la farola vamos Mutti dale yo intento cubrirte lo que más pueda y dale tú acércate a la farola y pon ahora si estamos tan cerca tan cerca que tenemos que jugárnosla bien la ponemos en la farola o bien morimos ya no queda de otra llegado de estos casos ya hay que jugársela cuidado Mutti joder bicho cabrón no Mutti joder ya cayó Mutti mierda ahora si se puso negra la cosa mierda de bichos dejen curarme a Mutti esto es lo que os decía que intento curar a Mutti pero no me dejan los bichos de este Mutti ayuda mata a los bichos que se ponen en mi cabeza y yo intento curar mierda otra vez joder ya está a punto de morir Mutti mierda de bichos quita bichos no se ha tan pesado mierda vamos a cagarla de nuevo no la voy a jugar mierda estuve a punto de morir y a punto de curar a Mutti en esta si joder otra vez bichos quita ahora si me la juego aunque me mate me mata o le curo me mata o le curo joder le cure bien 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 me la jugué si me la jugué estuve a punto de morir pero pues yo te pude curar a Mutti bien Mutti dale pon la turquina ahí pon la turquina ahí pon la turquina ahí y me la voy en tres en dos en uno mierda no le pude dale ahora dale bien ya lo logran poner joder parece a ver vamos a ver si nos logramos poner las dos al mismo tiempo y nos logramos sacar el trofeo bien por ahora bueno ya cayó el megaboy pero lo logró poner si 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 toma toma y toma bien logramos poner la turbina al mismo tiempo y logramos hacer el trofeo como veis salió esos como rayitos y esas cositas alrededor de la farola esas que estáis viendo ahí esas amarillas y salió un rayo hacia la torre de Babel es un indicativo de que habéis conseguido el trofeo de Torre de Babel joder que alivio parecía cada vez que cada vez que hacíamos algo mal parecía que la íbamos a cagar y por suerte hemos conseguido hacerla después de tantos contratiempos hemos conseguido hacerlo con el último aliento ha logrado el megaboy poner la la turbina y lo hemos logrado felicidades a todos los compañeros gracias a todos los compañeros perdonen por alguna que otra cagada y bueno al final lo tenemos eso sí ha habido más tensión ha sido mucho más emocionante que si lo hubiéramos hecho así de fácil por cierto no me ha salido el trofeo de Torre de Babel por la sencilla razón de que he grabado el vídeo desde el cine porque como ya os he dicho he jugado con multi en pantalla dividida por lo que no quería grabar la pantalla dividida no se iba a ver muy bien entonces como quería grabar la pantalla completa fui al cine y ahí no sale el trofeo pero como ya os digo fijaos en esas cositas que salía esos brillantitos y los rayos que iban hacia la Torre de Babel espero que os haya gustado ya sabéis si os gustó darle like favoritos suscribirse si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo y hasta otra para ir a la lista de reproducciones de cada juego pinchar sobre el nombre de cada juego y os llevará directamente a la lista de reproducción de ese juego aquí sin duda